La Nintendo 3DS, gente. La gran consola que muchos crecimos con ella, ¿verdad? Tan poderosa, tan querida por la gente. Si estás viendo esto en 2024 o el año que sea, muchos saben que esta color sigue todavía viva. Pero sobre todo, que se le puede meter magia. La magia querida. Que permite tener todo esto que hay aquí y muchas cosas más. De aquí no hay nada. Lamentablemente ya no hay ciberlineas, se sigue actualizando cada rato, pero aún así estamos aquí. Porque tú tienes una igual y quieres liberar toda su magia. ¿Sabes a lo que me refiero? Bienvenidos, yo soy El Rendo y hoy vamos a darle magia. Y liberar esta 3DS de la mejor manera. Intro Bueno, esto es fácil y sencillo amigos. Simplemente sigan los pasos que voy a explicar que mi Ike, el regalito para que puedan hacer todo esto posible, está en la parte de abajo. Muchas gracias a toda la comunidad que está haciendo todo este desmadre. Sobre todo a los desarrolladores de esto. Neta, se están rifando mucho. Como Kelonio y López Otoriales que son God. Inspiración, vida. Y gracias a ellos, también tienen sus versiones. Y hoy les dejo la simplificada. Y vamos a comprobar si esto se puede hacer de la mejor manera. Recuerden que esta es una serie de videos de 3DS. Así es que vayan a ver los demás videos después de este. Sobre la tiendita y sobre las demás cosas que se puede hacer. ¿Sabes a lo que me refiero? Y pues nada, tienes una de estas, desempolvala, cárgala y consiente una memoria de unos 74 GB. Con eso tienes todo esto que estás viendo aquí como lo acabo de mostrar. Hasta cambiar el fondo se puede. Poca nada. Si es que dale like, suscríbete, el regalo está abajo y nos vemos al final. Hola y tal, soy yo, Rendo, el Chico Mágico. Y hoy vamos a hacer el 3DS. Aquí ya lo tenemos. Estamos cargando, se le cobran las pilas de por el chavo. Y aquí ocupamos la memoria de 64 GB. Vean qué bonita es. ¿Dónde vamos a empezar con lo siguiente? Ocupamos la computadora, sí, computadora a fuerzas. Hay un dato, lo que sea. La memoria y pues 3DS cargadita. Y se puede, cargadita mejor. Así que siempre todas las 3DS tienen una memoria interna. Así que pues, esto nos va a ahorrar un poco el tiempo. Y vamos a hacer todo lo siguiente. Lo haré de la forma más rápida y sencilla. Y recuerden que esta es para la versión 11.17.0. Igual aquí tenemos nuestra querida webcam. O por así decirlo. Mira, aquí podemos verla más sencillo. Hola, saluda. Aquí podemos ver qué versión es. Estamos haciendo los ajustes. Todo bien, todo normal. Ya tenemos ahí el regalito con la magia lista en la computadora. Ya se lo saben. ¿Cuál es el procedimiento? Está aquí en la pantalla. Entren al link. Desbloqueando. Pongan la contraseña. Y hasta donde está. En mi perfil de Instagram. Pero síganme. Síganme, por favor. Entonces, vamos a ver el siguiente. Ya con los archivos listos. Va a salir esto primero. Ok. En la carpeta. Y lo vamos a instalar esto. Este programa. En mi caso sale así porque ya lo he instalado. Bueno, ahora como siempre digo. Hay que ponerle más memoria a la 3DS. Aquí está la memoria de 74 GB. Vamos a formar primero la SD. Aquí estamos en. En este equipo. Aquí está la memoria. Le damos aquí en propiedades. Como pueden ver están XFAC. Y si ustedes lo dan en formatear. Aquí mismo. No nos va a dar la opción que queremos. Que es PA32. Para eso ocupamos el programa. Que te voy a dejar ahí. Para formatearlo. Que se llama FormatWii. Así es como funciona. Aquí está el programa. Igual en la carpeta. Le damos aquí. Le damos aquí. Va a entrar. Y así se va a ver. Aquí pueden ver que ya seleccionó nuestra tarjeta SD. Vamos a ponerla ahí como 3DS o algo así. 4 GB. 3DS. Listo. Y ya está. Le damos en cerrar. Y ya podemos estar en la memoria. Directamente de la PC. La expulsamos. Ahora sí vamos a ponerla en la 3DS. Listo. La ponemos. Ahora sí formateadita. Ahí está. Ya cargó. Muy bien. Ya aquí en la 3DS. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerle aquí en los Mi. El editor de Mi. Vamos a esperar a que entre. Vamos a esto. Va a estar saliendo este mensaje. Es muy importante. Ya cuando ya esté listo. Ahí tiene ya está un puesto. Simplemente ya nos vamos al botón Home. Y nos salimos de aquí. Que no vamos a ocupar nada más. Puede ser esto. Vamos aquí a los ajustes. A la configuración de la 3DS. Ok. Vamos a esperar a que se abra. Y aquí ya estamos. En la construcción de la consola. Todo bien. Internet. Todo bonito. Shaline. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nada aquí. Vamos a quitar la memoria SD. Ahora sí ya viene desde acá. La quitamos. Sin quitar esto. Sin quitar esto. Déjanos la cual donde está. Listo. Ya la quité. Y ahora la pongo al adaptador de memorias. No se ha hecho mucho paro aquí. Y vamos a ponerla en la computadora. Ahora. Ok. Si aquí hay una carpeta. Que es la memoria SD. La que está aquí arriba. Y la que está abajo. Es de la antigua. Es la que creamos en cualquier lado de la compu. Yo la puse en el historio. Aquí como se puede ver. Ahora. Todo esto que está en la SD. Esta carpeta que se llama 310. Que tiene todas esas carpetas aquí. Vamos a moverla a la computadora directamente. Ya. Es todo. No pesa casi nada. Pero la vamos a ocupar a fuerzas. Ok. Y se acuerdan. Lo que había aquí. La carpeta especial. Donde puse esto. Todo esto y una carpeta especial. Que se archivos para SD. Ok. Y vamos a ocupar todo esto que está aquí. En esta carpeta. A la raíz de la SD. Así tal cual. Eso es todo lo que tenemos en la SD. Ok. Y aquí mismo. En la SD. Vamos a lo siguiente. Esta carpeta que está aquí. Que se llama DBS. Vamos a cortarla aquí. Vamos a hacerla a la carpeta Nintendo 3. Que ya teníamos antes. Cuando empezamos a todo este desmadre. Vamos a meternos aquí. Como pueden ver. Hay dos carpetas. Una con un nombre muy grande. Y una que se private. Vamos a unirse el número muy grande. Todo esto. Esto enorme. Aquí. Y a ver. Otro igual grande ahí. En la. No sé qué dice ahí. Muchos códigos. Dejen. La cual como está. No toque nada. Entramos ahí. Y luego ya no hay nada con otro nombre. Ok. No es un X. Exacto. Ok. Pues aquí mismo. Vamos a darle en pegar. Esta carpeta que tenemos ahí. Que ya no va a estar en la raíz. Ya no está. Ahora está. Dónde la dejamos. Con todos los numerotes. Ya. Ahora sí. Podemos sacar la memoria. De nuestra computadora. Expulsamos aquí. Ya no está en la 3D. La vamos a meter a la 3D. Pero presten mucha atención. Muy bien. Ya sacamos la memoria de la computadora. Aquí la están viendo. Vamos a lo siguiente. Vamos a meterla otra vez a la 3D. Con cuidado. Sin presionar nada. Simplemente la metimos ya. Ya tiene que estar ahí. Y si como no nos tenemos de aquí. Vamos a lo siguiente. Daremos aquí en gestión de datos. Ok. De la consola. Se va a abrir. Y ahora aquí vamos a seleccionar. Tendo 3DS. Ok. Y mismo 3DS. Le damos en los programas. Aquí mismo. Y vamos a esperar a que cargue algo en especial. Este mensaje de aquí. Pónganla aquí en borrar. Denle. Estar borrando. Aquí aparece. En un segundo. Dice aquí en aceptar. Aceptamos. Otra vez aquí en la parte de aquí atrás. Ahora vamos aquí en la parte de abajo. Datos adicionales. Ok. Y aquí va a estar el editor de mí. Solamente en esta cosa que vamos a hacer ahora. Pues no presionaremos nada. Vamos a quitar otra vez la memoria. Pero sin tocar nada de esto. Nada. No lo toquen. Así dejen de tal cual. Donde está aquí. Ok. No hay problema. Simplemente quiten la memoria de aquí. Ya la chingada. Está con cuidado. No presioné nada. Aquí la tengo otra vez. Otra vez a la computadora. Una vez más. Claro que sí. Aquí ya estamos claves en el historio. Simplemente vamos a la otra vez a la memoria. Y recuerdan que instalamos el Python. Ok. Ya instalado el Python y todo. Vamos a abrir esta cosa que dice. Ábreme. Vamos a abrirlo. Y nos va a abrir este lote. Ok. Aquí están las opciones. Lo he sido por los tutoriales. Todo lo del desmares bonito. Hermoso. Ok. Ya se las saben. Esto es para la old y la new. En este caso tenemos una 3DS XL. Que es la old. Es la vieja. No dice new. No dice para nada new. Entonces. Obviamente. Es la old. Como ya se actualizó. Y tenemos la última utilización. Hasta ahorita. Junio de 2024. Vamos a ir aquí al botón número 1. Ok. Botón número 1. Le damos ahí 1. Y vamos a hacer lo siguiente. Botón número 2. Inyectar payload. Número 2. Enter. Esperamos que todo se salga en verde. Todo está bien. Intro para salir. Y ya salimos. Ahora que sigue. Vamos a meter la memoria. Y ya. Otra vez a la 3DS. Vamos a meterla otra vez. Ok. Ya tengo aquí la memoria. Otra vez. Ahora con mucho cuidado. Vamos a meterla a la 3DS. Para hacer lo siguiente. Ok. Con mucho. Mucho cuidado. La metemos. Listo. La metí. Está cargando otra vez aquí. Y así ya está. Listo. Vamos a ver lo que se nos pide. En esta parte de arriba. Presionar este comando de botones. Que en mi caso es. Vierta. Abajo. Derecha. Arriba. Y el botón A. Y va a cargar lo siguiente. Ok. En un segundo. Está esperando hacer cosas. Ahí está. Presionar el botón A. Listo. Ya cargó. Y con esto ya ha habilitado. Tal como está aquí. Sin ningún problema. El botón. Estar. O aquí mismo. Un guardar y salir. Botón A. Guardar y salir. Botón A. Guardar y salir. Botón A. Esperamos. Aquí se inicie la consola. Un segundo. Lista. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues por ahora aquí nada. Ahora vamos a apagar la consola. No ocupamos la consola en estos segundos. Vamos a apagarla. Obligatoriamente apagarlo. Ok. Vamos a esperar a que apague. Listo. Y vamos a estar. Otra vez la SD. ¿Cuánta quitadera de la memoria? Sí. Una vez más en la computadora. Bueno. Ya en la compu. Otra vez. Ya que pusimos otra vez la memoria. Y vamos otra vez a abrir lo de ábreme. Ok. Vamos a abrirlo. Pero ahora vamos a algo muy importante. Tras el botón 1. Otra vez. Y ahora en vez de inyectar. Vamos a eliminar con el botón 3. Ok. Botón 3. Ponemos P. Enter. Se borró esa cosa. Le damos en salir. Hizo lo que tuvo que hacer. Y recuerden que hicimos un respaldo de una carpeta de la 3DS en nuestra PC. Vamos a ir aquí en cortar. Ok. O copiar. O mejor copiar. Para que se quede en la computadora. O cualquier cosita. ¿Eh? Lo mismo usamos. Y la carpeta que ya existía con el mismo nombre en la SD. Vamos a quitarla. Ya no la vamos a ocupar para nada. Y vamos a pegar la que respaldamos. Ok. Ahí está nuestra querida y vieja carpeta de 3DS como estuvo antes. Ok. Qué bueno que respaldaron. ¿Verdad que respaldaron? Sí. Entonces. Vamos a quitarla. Ahora sí. Una vez más. La expulsamos. Y vamos a meterla al 3DS. Pero no vamos a prenderla. Rápidamente. No vamos a prenderla. Vamos a hacer lo siguiente. Ya con la actividad apagada. Vamos a poner la memoria otra vez. Con cuidado. Y vamos a hacer lo siguiente en la 3DS. Bien. Aquí está la 3DS. Pero vamos. Antes de prenderla. Vamos a ponerla con el botón Start a fuerzas puesto. Y el botón Power al mismo tiempo. Ok. No Power. Solamente Start y Power. Ok. Listo. Si todo salió bien. Va a salir el Gitbot 9. Le damos aquí en el botón A. Vamos a ponerle que sí. Continuamos. Botón A. Vamos a ajustar la hora. En caso de que esté no está ajustada. Y listo. Ya puse la hora y el día. Todo bien. Botón A. Botón A. Y eso nos va a salir. Ok. Un menú muy especial. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya cuando salga este menú. Vamos al botón Home. Que está aquí. Ok. Y vamos a bajar con la cruceta. Hasta donde dice Scripts. Se alcanza a ver. Y nos vamos a ver. Y nos vamos a la segunda parte. Con botón A igual a la segunda. Que es Meta Gear. Aquí mero. Ahí está. Aquí alcanza a ver. Meta Gear. O sea, pero es que cargue. Y aquí va a salir este menú. Ok. No se ve mucho porque tengo la pantalla un poco apagada. Ok. Vamos a leer que está todo bien. Vamos a leer que sí. Luego. Estructura de datos. De sistema bloqueada. Desbloquear. Sí. Con el botón A. Vamos a hacer esto que está aquí. Vamos a presionarlo aquí con la cruceta. Que nos marca. Izquierda. Derecha. A. Listo. Si lo hicimos bien va a aparecer esto. Bloqueada. Desbloquear. Sí. Y otro vamos a hacerlo una vez más. Lo que aparezca aquí. Listo. Ya se alcanza a ver mejor. Ya ya al subir el volumen. Ahí está. Ahí. 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 Y el botón A. Listo. Ya está haciendo todo el procedimiento solito. Pero no se enfoca. Ahora sí. Nada más. Sigan lo que les está pidiendo que hagan. Simplemente háganlo así. Vamos a esperar a que esté. Listo. Ya está. Ahora sí. Le damos el botón A. Y vamos a esperar a que se inicie la consola solamente. Si de fácil. Así de sencillo. Y listo. En cuanto a lo prendo. Va a proteger esto. En la que aceptar. Y si es como se va a ver ahora la tridia. Se va a ver unos regalitos aquí. Que va a estar por ejemplo el Homebrew. Esperemos un momento. El Homebrew. Otro programa para recuperar este juegos. La famosa tiendita. Este es para el chip de sonido. Para los juegos. Y el FBI. Ok. Lo acabamos de hacer primero es aquí. En cara a este. Este chip. Le damos aquí un botón A. Lo presionamos. Esperemos a que cargue esto. Ok. No hay problema de nada. Hace un pequeño sonidito. Y yo no le vamos a poner en el botón B. Borrar esta app. Y salir al menú. Borrarlo. Y regresamos. Ok. Y este si quieren ocuparlo. En caso de que ocupen títulos pedidos. Si se puede. Si no no. Y el FBI. Para administrar cositas. Arquivos. Este es a lo que se refiere. No. Ahorita no vamos a ocupar nada de esto. Simplemente. Se lo verán en otro video. Ok. Vamos a salir de aquí. No lo ocupamos. Y ya está. Ya está. Liberada. Y con magia lista. Para lo demás. Que se ven en los tutoriales. Ok. Solamente ocupan estos procedimientos. La tienda. Todo listo. Y ya está amigos. Y bueno amigos. Eso fue todo. Estuvo muy fácil. Y sencillo. Una que otra cosa que sacamos. Cualquier duda o comentarios. Aquí. En la caja de comentarios. Suscríbete. Recuerda seguirme en Instagram. Para estar más en contacto. Y también hago Twitch. No lo olviden. Para que aquí juguemos. Jueguitos así. Y puedan hablar conmigo personalmente. Les quiero mucho. Suscríbanse. Y a casi 50 mil suscriptores. Suscríbete. Para llegar a ser 50 mil suscriptores o más. Les quiero mucho. Gracias a todos. Bye bye. Adiós. Se fue.